No voy a poder ir. Tengo lena con fiebre. Los hijos son responsabilidad de las mamás. ¿A ver un chico fuerte que me ayude con esto? Las mujeres son débiles. Y es para el área de recepción. Pero eso no es un laburo de mina. Hay trabajos de varón y trabajos de mujer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.